Yo te digo, oh, amado estudiante, que no dejes de cargar tu mente, cuerpo, hogar, mundo y actividad con el poderoso amor, con la perfección y con la actividad inteligente de tu poderosa presencia yo soy. Lanza a través de tu proyección consciente, como un gran cañón, la poderosa llama violeta consumidora, para que consuma todo lo indeseable e imperfecto de tu mundo de actividad. Califica esto conscientemente con el poder pleno del amor divino en acción. Entonces ve y siente la gran belleza, felicidad y perfección que experimentarás a medida que avances. Yo te insto con toda la ansia de miser a que cargues todo lo que esté dentro de la actividad de tus pensamientos y sentimientos con amor, opulencia y logro perfecto. Haz esta calificación con energía dinámica. Pon tras ello un gran sentimiento y seguridad y encontrarás tantos cambios en tu mundo de actividad y ambiente que lo podrás casi comparar con el frotar de la lámpara de Aladino. Cuando llamas a la poderosa presencia, yo soy, a la acción en tu vida, ambiente y actividad, la lucha cesa. Lo indeseable sale y la presencia, yo soy, entra y encontrarás que has penetrado en un nuevo mundo lleno con la felicidad y la perfección que tú sabías que existía en algún sitio dentro de tu corazón. Amado mío, no importa lo humilde que tu posición presente parezca ser, llamando tu presencia, yo soy, a la acción, podrás transformar todo dentro de tu mundo y llevarlo con la perfección que desees tener allí. Muy importante. Entrénate a quietarlo externo aunque sea cinco minutos tres veces al día. Al final de esa quietud con toda calma ansiosa de tu ser, llama a la poderosa presencia, yo soy, a la acción, y obtendrás todas las pruebas del mundo que desees de la presencia, poder y dominio de tu, poderoso, yo Dios. El amado Maestro Jesús desea que yo extienda su amor y seguridad de que él mandará su esplendor especial a los estudiantes bajo esta radiación durante todo el año. Él mandará su mensaje el día de año nuevo. Este es el mensaje de Navidad que la hueste de los grandes Maestros Ascendidos, la Legión de Luz y la Gran Hermandad Blanca te manda hoy. Que tu corazón, yo, amado estudiante, sea llenado con la presencia eterna del amor divino y seas tú, tan cargado con su presencia activa, que tu mismo esplendor se vuelva una actividad eterna y consumidora, dejando fuera todo mentos la luz eterna de la perfección. Yo cargo el mundo mental emocional de la humanidad con esa presencia activa y eterna del amor divino, manifestado por doquiera en los corazones y mentes del género humano. En el nombre, en el poder, en el amor de esa luz eterna y perfección del universo, yo libero la llama consumidora y purificadora y la envío a toda la tierra, libertando a la humanidad, controlando sus sentimientos y sosteniéndolos en la presencia gobernante y perfección del amor divino, ahora y por siempre. Con todo el amor de mi ser. Saint Germain. Capítulo 31. Plática de Jesús en el día de Año Nuevo. Mientras desde las altas octavas de luz contemplamos los avances del año pasado y entramos en vuestra octava de actividad humana, vemos y sentimos el gran cambio que se ha producido en un año. Es algo verdaderamente muy alentador y que asegura la meta final de la liberación de la humanidad de las cadenas y limitaciones de su propia creación. Después de todo es una lástima que la humanidad no comprenda que solamente es ella misma la única creadora de la limitación e inarmonía que existen. En otras palabras, a través de la actividad descontrolada de lo externo, las personalidades se permiten recalificar constantemente la energía perfecta, la esencia pura de la poderosa presencia, yo soy, propia, produciendo todo lo que es indeseable, cuando está dentro de su habilidad el mantenerse armonizado para que la perfección de la inteligencia y la energía fluya a través de la forma humana y no sea recalificada. Por lo tanto, ésta haría siempre su trabajo perfecto, no solamente perfeccionando la forma humana, haciendo que éste exprese la perfección divina, sino también dejando que la pureza y la perfección fluyan hacia el mundo del individuo, produciendo esa belleza, armonía y éxito que todo corazón anhela. Pregunta, ¿por qué es que casi todo el mundo desea mayor belleza, perfección y abundancia de toda cosa buena? Respuesta, porque es un reconocimiento interno del dominio dado por Dios a cada individuo, que todos pueden mantener en cualquier momento. Yo te aseguro, amado hijo de la luz, que cada individuo puede asegurar su dominio en cualquier momento solamente a través del reconocimiento y aceptación de su propia poderosa presencia. Yo soy. Esto hace posible que esta poderosa presencia invencible se vuelva la poderosa inteligencia gobernante. Por lo tanto, no ves, pues, que no hay obstrucción para esta poderosa presencia, ni lucha o interferencia de ninguna especie. Es por esto que la vieja afirmación bíblica tan usada, aquiétate y sabe que yo soy Dios, puede ser transformada en un poder dinámico en la vida de uno. Este ser todavía significa armonizar y aquietar la mente externa. El año pasado hemos dirigido la atención hacia muchas de las afirmaciones bíblicas dando más explicaciones sobre el verdadero significado. Este año esperamos traerles una explicación más completa de todas las afirmaciones. Yo soy, usadas a través de los siglos, para que la humanidad tenga la evidencia ante sus ojos de la libertad y el dominio que están dentro de su propia aceptación de su propio alcance. Nos regocijamos y damos gracias porque este año va a manifestarse un apoyo financiero abundante para este trabajo, y así la luz ilimitada y las bendiciones serán traídas a la humanidad. En todas las edades doradas pasadas, cuando la gran luz de las octavas altas descendió a la tierra envolviendo y disolviendo la creación humana que rodeaba a los individuos. Estos fueron tan capacitados para alcanzar las altas octavas a través de la vista interna, oído y sentimiento, que sabían por experiencia propia la verdadera realidad y que la forma externa era solamente el ropaje de esta sabia y suprema inteligencia que la poderosa presencia. Yo soy, usó para encontrar expresión en la octava más densa, a la cual lo humano se había retirado.